El drama continúa, ahora son los familiares que desesperados piden la ayuda para encontrar a sus seres queridos. Si alguna persona llega a ver al chico en algún hospital, nos avise por favor, su nombre es Eber Jesús, Rey es preciado, tiene 14 años, está en calidad de desaparecido, por favor, cualquier información. Decenas de personas buscan afanosamente el nombre de su familiar en las listas que publicó el gobierno. Hasta el momento son 71 personas desaparecidas, luego de la explosión en el ducto de gasolina clandestino del poblado de Tlalhuelipán, en el céntrico estado de Hidalgo. Andaba él y otras dos personas, no tenemos un resto de nada, no sabemos nada, ¿qué hacemos ante este caso? ¿Qué hacemos? El huachicoleo o la obtención ilegal del combustible por el que se han reportado al menos 67 muertos, luego de la explosión, se debió al desabastecimiento de gasolina que había en la región, aseguran los familiares de los desaparecidos, pero lo más importante para ellos es encontrarlos. Por lo menos encontrar un cuerpo, vivo o muerto, pero sin encontrarlos, que alguien no los entregue. ¿De dónde eran ellos? De Tezontepec del Dorado. Algunos pobladores consideran que el número de desaparecidos puede ser mucho mayor, por la cantidad de personas que se encontraban dentro de la Zanja en el momento de la explosión. Y se veían todos los cuerpos calcinándose ahí, estaban los montones de cuerpos ahí calcinándose, más todos los que estaban adentro, la milpa, eran como unos 30, 40 cuerpos que estaban de un lado y como otros 30 del otro, por eso no puede ser cierto que sean nada más 20 ni 50 muertos. El Ejército, la Marina y la Policía Federal resguardan la zona cero. Ya entró la Fiscalía General también para tratar de identificar y encontrar más cuerpos. El último reporte es de que encontraron cinco cadáveres más, lo que aumentaría la cifra de fallecidos. Desde el estado de Hidalgo, en México, Alberto García, Univisión.